No es la primera vez que Arasai deja su trabajo en los ferrocarriles para apoyar labores más urgentes. Lo hizo cuando la COVID-19 reció, también en la agricultura. Hace una semana puede hallársele en el almacén de azúcar del Central 14 de Julio del municipio Cienfueguero de Rodas. El primer día tuve que aprender a coser. Las personas de aquí nos enseñaron. Me ha ido muy bien en la máquina porque es que las otras tareas son un poco más duras. El embudo nos tira y va llenando aquí y son 16 sacos por minuto. Se podrá imaginar la tarea aquí. Es un poco difícil. 25 maestros, deportistas, trabajadores de la refinería, la termoeléctrica y las FARC, también dirigentes de organizaciones juveniles, apoyan durante un mes las labores en el almacén de azúcar del único central que cumplió su zafra chica en el país y que deberá ensacar, con destino a la canasta básica de Cienfuegos y la Isla de la Juventud, 10.000 toneladas del dulce, más de la mitad de su plan de fabricación en la actual contienda. Cientos de muchachos han formado las Brigadas por la Vida en estos últimos dos años. Esta es la primera que lleva el nombre de 60 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas. Se han aprobado 93 medios para salvar la industria azucarera y evidentemente lo que ustedes están haciendo es una heroicidad ante una problemática que tenía el propio central el primer día que hicimos la tarea. Llenaron más de 400 sacos de azúcar y decíamos, bueno, pero 400 sacos de azúcar es mucho. Y dicen, sí, pero son muchachos de 20 años y yo creo que pueden hacerlo. Yo creo que ese es el compromiso de hacer todos los días más. Casi 3.000 toneladas ya esperan por embarque y distribución, aunque puede hacerse mucho más, asegura este profesor de artes plásticas. ¿De introductor de arte, activador? No, imagínense que yo jamás en mi vida he hecho este tipo de esfuerzo, es un poco más, muy complicado. Pero nada, el arte creo que es muy amplio y también podemos emplearlo en esta función igual. Y de una forma muy divertida pues hacemos el trabajo que es muy pesado, muy complejo, pero lo hacemos de una forma dinámica y creo que hacemos el trabajo que es lo principal. Para estimularlos entregó la máxima autoridad del partido en la provincia a Oberoles que los identificarán entre los trabajadores azucareros durante los turnos de 8 horas en el mes comprometido y que están dispuestos a extender, si fueran necesario, en uno de los centrales más eficientes del país. ¡Vamos por todo! Ismari Barcia, Notisur. Gracias. Gracias.